cada mañana a las 7 a.m. conversando con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify hola bendiga y hola igual en esta mañana este lunes 9 de octubre del año 2023 estoy conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial bajo la plataforma de Spotify esto es un producto de MediaMax Publicidad recuérdese que la ferretería JIF está en la calle 10 esquina Charles de Gol ahí le espera el señor Moreno con mucha amabilidad para los materiales de construcción y de plomería le espera el señor Moreno ahí con mucha amabilidad ponemos la promo de ferretería JIF para cada necesidad en ferretería JIF tenemos tu solución para el hogar plomería y eléctricos materiales de construcción block, varillas y cemento al por mayor detalle en ferretería JIF tenemos tu solución estamos ubicados en Sabana Perdida calle 10 esquina Charles de Gol con los teléfonos 809-590-5067 y el 809-973-4941 vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 1 libro primero capítulo 1 la palabra de Dios vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén el justo y los pecadores bienaventura el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como un árbol implantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamu que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Amén Libro de los Salmos, primer capítulo te habla de que Dios desecha al malo Dios desecha el camino del pecador eso siempre se ha dicho cuando tú buscas en realidad el camino del Señor el pecador y el malo en el día del juicio no estarán junto con el justo sino que será juzgado porque son personas que anduvieron en un camino de malos de malhechores y van a ser juzgados como malhechores pero el justo va a ser juzgado con el justo no con el pecador entonces el malhechor va a ser y el pecador va a ser raído de la tierra porque no oye la palabra de Dios ni la escucha ni le da ni le da oído ni la quiere escuchar la palabra del Señor entonces el Señor lo el Señor lo juzga lo va a juzgar en ese día para que desaparezca para siempre todo aquel que hace iniquidad y maldad eso te lo dice la palabra de Dios en su primer capítulo de Salmos eso es lo que te trata de decir que el Señor desecha el camino del malo y el pensamiento malo del hombre porque la palabra de Dios dice que Dios una vez se arrepintió de hacer el hombre porque la intención del corazón del hombre era de hacer continuamente lo malo desde su juventud entonces ahí está diciendo lo mismo que Dios desecha el camino de la maldad y y y exalza al que hace el bien muchas personas creen que haciendo maldades y cosas van a no le van a hacer un juicio algún día pero eso es en la tierra tal vez que 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 las personas Dios no lo está mirando cabilando su maldad eh en algún día van a ser juzgados por pensar así con tanta malicia de los demás porque a veces no es cuestión del Espíritu Santo en las iglesias lo que tiene que haber el amor de hermanos entre hermanos eso te lo dice la palabra de Dios no te lo digo yo por eso y siguen en lo mismo que predicaba Pablo que eso de hablar de tanto en lenguas y que del Espíritu Santo entonces tiene que tener mucho cuidado con eso ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso porque esas cosas eh se convierten en un desorden en la iglesia si usted no interpreta lo que está hablando de estar hablando tanto en lengua dando salto ni sin amor de Dios cuando usted canta una alabanza a cosas sin amor de Dios no está cantando nada porque eso no es una cuestión de que el Espíritu Santo se le manifieste o no es una cuestión de que usted tiene que amar al hermano tal como él es sea pobre o no sea pobre porque ahí es que está el problema de nosotros que cavilamos más maldades contra aquel que es pobre y contra el hermano que es pobre que cavilamos maldades eh porque cada quien va a dar cuenta a Dios hay hermanos que son diferentes clases de pobrezas hay diferentes niveles de pobreza en la vida la pobreza extrema es una una pobreza donde una persona vive en una cañada eh conjunto con aguas negras y esas cosas y tiene su casa ahí eso se llama pobreza extrema ¿por qué? porque esa persona vive junto a aguas negras en una cañada eh y a veces no consigue muy bien ni para la comida eh hay otro tipo de pobreza hay personas que no viven en una cañada viven en otro sitio pero como quiera son pobres siguen siendo pobres ¿por qué? porque viven con lo básico viven viven con lo básico es decir eh viven con un sueldo mínimo aunque no vivan en una cañada pero viven con un sueldo mínimo que no le alcanza para ellos tener una vida por ejemplo de darse de viaje de risores ni nada de eso sino que viven no viven en una cañada pero siguen siendo pobres porque no pueden darse un lujo de ir a un risor ni ir a ningún lado eh entonces eh amigos y hermanos hay otra clase de pobre también como es otro nivel de pobre que es el pobre que no tiene una casa propia tampoco que vive viajando que vive haciendo cosas y vive viajando a risores y cosas y gastando dinero viviendo alquilado pero no tiene una casa propia donde vivir gata 20 mil y 30 mil pesos en un risor pero no tiene compromiso de pagar nada en su casa ni tiene compromiso de pagar casa ni luz ni teléfono ni nada de eso ya tiene un adulto ya ha sido una persona adulta eh no paga casa ni luz ni teléfono sino que vive viviendo a risores pero es una persona un tipo de persona pobre con una mentalidad que no ha desarrollado su mente todavía es decir que no tiene una mente madura sino que tiene una mente de personas infantiles muchas veces que viven buscando cosas que no existen es decir que viven pensando en cosas que no existen en la realidad en la realidad de la vida no existe ese tipo de cosas que ellos buscan y viven pensando en cosas de muchachos infantiles como dando viajes y cosas sin tener una casa propia donde vivir y y y la familia tampoco entonces se le enseña esas cosas a las personas para que terminen en la miseria en la pobreza terminan en la miseria aunque den viaje y cosa un día se suicidan o se suicidan en un hotel lo que sea porque no tienen dinero ni tienen familia ni tienen a nadie ¿por qué? porque la sociedad lo lleva a eso y le enseña esas cosas a vivir así del aire y del cuento amigos y hermanos todo lo que el impío haga será llevado a juicio en el día del juicio todo lo que los malos serán como el tamo eso son cosas malas para las personas también todas esas cosas son malas todo aquel que siendo pobre quiere viajar y viajar y si vivir haciendo viaje y no pensando en tener una casita propia ni hacer una casa en ningún lado son personas que son personas con un pensamiento que no es bueno que es de malicia que no no tiene no tiene una una vente madura sino que lo que piensa siempre en cosas de malicia y en cavilar maldades y eso el señor lo va a traer a juicio en el día del juicio el señor lo va a traer a juicio todas esas cosas eso es lo que te dice el libro de salmos toda la malicia que el hombre haga será llevada a juicio porque una persona porque sea pobre tú no puedes denigrarla tú no puedes denigrarla yo soy una persona que no pago alquiler y me critican mi sitio donde vivo y yo no vivo en cañada tengo un edificio y vivo en un edificio pequeño como quiera la gente te critica yo tengo un edificio que me dejó la familia que me crió a mí y como quiera las personas te critican no sabiendo que son personas que no saben lo que hablan ni lo que dicen el hombre para hacer una casa eso es muy difícil son personas maliciosas muchas veces con mente de malicia que no son amigos de nadie que los que viven es hablando disparate muchachos que ven una persona manerado un muchacho manerado en su vida pero las personas deben de entender que para tú tener propiedad eso lleva años de trabajo años de trabajo años y años yo trabajé en la propiedad donde yo vivo desde la edad de los 3 de los 12 años y 10 años de edad hoy día yo tengo dos o tres propiedades pero yo la trabajé que sean bien hechas o mal hechas no tiene ninguna importancia que sean bien hechas o mal hechas no tienen ninguna importancia que sean mal hechas porque yo la tengo son heredadas de mi familia entonces las personas muchas veces te critican en la sociedad sin saber nada de lo que están hablando porque cabís las maldades por eso te dije que el malo es como el tamo que se lo lleva el viento eso dice el libro de salmos porque cabís las maldades contra ti sin saber quién eres tú muchachas que son pobres que nunca van a lograr muchas veces cosas que ellas quieren a menos que un día no la abandonen por ahí o la maten y la dejen en una torral porque ellas piran a cosas que en la sociedad no existen en realidad ese tipo de cosas seriamente es decir que he conseguido seriamente por eso muchas personas cabís las maldades contra el otro porque piensan cosas que no existen en la sociedad y te venden cosas que son irreales fantasías y cuando usted es adulto ya que tiene un pensamiento racional usted debe de saber cuál es su posición en la sociedad y no creerse mayor que los demás y ni creerse más de lo que usted es en realidad si usted no es usted no es más de ahí más de lo que usted es no se crea más de lo que usted es porque eso le va a hacer daño en su vida una persona que no haya sido no haya hecho una carrera profesional ni haya hecho nada creyéndose que él es que está bueno y que él va a conseguir cosas así sin ser profesional sin ser nadie no importa que usted sea blanco rubio o azul si usted no es profesional ni tiene una profesión usted es un indigente amigo y hermano para la sociedad son que es una persona indigente eso no tiene ningún sentido amigo y hermano que usted sea de que un rubio o azul que si yo que si usted no es nadie ni tiene ninguna profesión ni tiene nada usted no es nada en la sociedad usted no va a pillar a nadie nadie le va esas mujeres muchas veces que usted ve que son de clase que se yo que son personas profesionales muchas veces que tienen una profesión hecha no le van a hacer caso a un individuo bruto eh eh brutón que piensa que él está bueno que se le caso así sin usted saber hacer nada en la vida entonces amigo en esta mañana yo quiero dejarle con esta reflexión de este tema de que el libro de los salmos dice que bienaventurado el que no hubo andado en consejo de malos eso es lo que yo te quiero decir no ande en los consejos que no que no sean de la bondad de Dios no ande en cosas que no sean de Dios anda en la palabra de Dios no te lleve de los malvados que dicen que fulano está embromando tanto en el barrio en la iglesia porque tanto en la iglesia que es lo que busca fulano tanto en la iglesia esos son pensamientos malignos de la gente que buscan que piensan cosas de ti que no son las correctas porque si tú sabes que tú vives en el barrio con ellos porque ellos tienen que pensar cosas malas de ti todo el tiempo sabiendo tú que ellos viven ahí mismo en el barrio también todos viven en el barrio tú vives en el barrio y siguen pensando maldades y cosas que no tienen ningún sentido por eso es hermano que es así entonces muchas iglesias también piensan maldades traen personas que no son del mismo sector de la iglesia sino que traen personas de fuera de urbanizaciones lejos de la iglesia para que esas personas vengan a burlarse de los demás y eso es lo que está pasando si usted no es de ahí eso no tiene ningún sentido oye si usted no es de ahí de ese sector usted se está burlando de su vida y de su persona como yo viviendo en 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 el en un sitio en el millón en esos sitios voy a venir para una iglesia de sabana perdida a menos que no me inviten como artista si yo soy un artista o una cosa cristiana no es otra cosa hay que hacer un bien social pero no a congregarme en una iglesia yo siendo yo una iglesia de sabana perdida yo si yo vengo a congregarme y que en sabana perdida siendo de una urbanización por ejemplo de la Jacobo Magluta para allá después de Villamella después de Villamella para la Jacobo cerca de Arroyondo por ahí yo me voy a venir a congregar a sabana perdida eso no se hace porque usted se está burlando de las personas amigo y amado usted tiene que buscar una iglesia donde usted donde cerca de su sector donde usted se congregue porque eso no tiene ningún sentido y eso está pasando con muchas iglesias hoy en día que personas que son lejos de ese sector vienen a a congregarme a un a sabana siendo de no siendo de sabana sino que vienen de urbanización el lejísimo de la Jacobo Magluta a congregarse de que a la iglesia de sabana eso no tiene ningún sentido amigo y hermano eso no eso raya en la ridiculez eso raya en la ridiculez hermano tengamos más sentido común porque el libro de los salmos te dice no cabiles maldades contra las personas no cabilemos maldades contra las personas contra los pobres de los barrios cabilando maldades queriéndose burlar de los demás para que ellos también cojan esa cosa de burlarse de los otros también cojan esa maña de burlarse de los demás entonces no vale que usted ore y ore hay una canción de rabito que dice sinceridad que deberían de oírla a todos los cristianos que nada nos sirve orar y orar si no oramos con sinceridad con sinceridad de nuestro pensamiento de nuestro corazón porque ahí es que está el problema de eso que a veces no oramos con sinceridad por ese mismo tipo de cosas que le estoy explicando muchas personas llevan psiquiatra y psicólogo a las iglesias hay médicos eso no se hace en las iglesias las iglesias no se les habla tanto de a los grupos de la iglesia no se les habla tanto de médicos ni de medicina porque las cierran la iglesia porque después te dicen que todo el mundo está loco que es lo que tú estás orando tanto y dañan las iglesias las van a dañar yo se lo estoy diciendo se te va a poner el pensamiento frío como un muerto el pensamiento frío como un muerto ¿y quién te va a hacer caso a ti con ese pensamiento tan frío porque eso es lo que te dice la medicina que no te hable mucha loquera ni nada con ese pensamiento frío así ese cuerpo frío que no sirve para nada entonces eso es lo que va a lograr eso con las iglesias eso es cavilar maldades hablarle a las iglesias evangélicas pentecostales de medicina y de médicos y llevar psiquiatra y psicólogo a las iglesias a las muchachas jóvenes psiquiatras y psicólogas y qué sé yo qué a las iglesias eso daña a las iglesias eso la daña y entonces se convierten en gente mundano con licra tuve esas doctoras con un viaje de licra pegadita haciendo ejercicio no es que sean prostituta sino que eso no sirve para Dios una mujer con un blanca con una licra pegadita y uno tenis haciendo ejercicio no es que sea prostituta la mujer sino que eso no te va a llevar a ningún sitio hermano eso te va a llevar a ti a no creer en nada quien va a creer en mujer así y en una mujer así nadie va a creer en eso amigos y hermanos porque nadie en su sano juicio es tan serio así para tú creer en él así nadie en su sano juicio tú vas a poder creer en todo lo que él te diga entonces eso es lo que está pasando con las iglesias hoy en día que estamos cavilando maldades llevando a médicos a psiquiatras eso yo se lo iba a decir una vez a una iglesia donde yo me congregaba y se lo voy a decir así en público a la gente digo mira esa es psicólogo esa es psicólogo esas muchachas blancas si son toda la mayoría psicólogos eso no se hace en las iglesias eso no se le hace a las iglesias ¿por qué? porque todos somos de este barrio la mayoría yo soy de aquí yo le iba a decir yo soy de este barrio y eso no se le hace esa no es de aquí ni esa tampoco vive por aquí que le iba a decir yo estudié ese caso y se lo iba a decir yo mira tú no eres de por aquí ni tú tampoco eso no se le hace a las iglesias esas cosas no se le hacen a las iglesias ¿por qué? porque tú te estás burlando de los pobres de tu vida eso no se le hace eso no se me hace a mí porque yo soy de barrio y yo soy de aquí de este barrio y yo fui a la universidad también y te puedo decir cosas que no te van a gustar a ti que no te van a gustar a ti entonces eso no se le hacía a las iglesias llevar psiquiatra y psicólogo y cosas y trabajando con psiquiatra a las iglesias porque las iglesias se desbaratan esas mujeres así son charlatanas y sinvergüenzas porque las iglesias son para buscar cosas espirituales no para buscar cosas de médico ni de la carne vaya a un hospital cuando usted vaya a un médico vaya a un hospital o vaya a una clínica a buscar los médicos y la medicina pero no a una iglesia pentecostal meterle psiquiatra y psicólogo a la iglesia pentecostal porque eso no se hace eso es desbaratando a la iglesia que usted está con esos disparates hablándole de médico y de medicina a las iglesias en la iglesia no se le habla de médico ni de patilla eso es para buscar a Dios no para buscar ni que patilla ni médico porque si usted le habla mucho de eso va a dejar de creer en Dios vaya a un consultorio médico y vaya y vaya y compre patilla y compre todas las cosas que usted quiera eso es lo que está pasando con la iglesia estamos cavilando maldades como dice el libro de salmos para destruir las iglesias mediante medicina ya no hay médico así como antes ya no hay médico serio así como esos señores de antes médicos serios ya la medicina de hoy no es la misma no es la misma ya no hay médico así esos señores mayores de antes médicos serios con ropa vestido de serio ya hoy en día hay un médico con un cosa pegadito con un poloche pegadito y un tatuaje y son médicos graduados muchas veces son personas médicas y muchas muchachas también con tatuajes que son doctoras que tienen tatuajes de todo y son de que doctoras son mujeres jóvenes blancas tienen sus tatuajes tienen todas sus cosas y son médicos pero que esos tipos de médicos no tienen sentimiento humano amigos y hermanos como antes como esos médicos serios de antes esos son otro tipo de médicos de sociedades eso es lo que yo les quiero decir a las personas entonces estamos cavilando maldades contra personas sanas que quieren llevar una vida sana en Dios esto fue conversando a las 7 am con Adiel González oficial bajo la plataforma de Spotify esto es un producto de MediaMax publicidad recuérdese que la ferretería JIF está en la calle 10 esquina Charles de Gol Santo Domingo Norte Sabana Perdida ahí le espera el señor Moreno con mucha amabilidad para los materiales de construcción y de plomería de su hogar vamos a dejarle con una hermosa alabanza en la mañana de hoy para la reflexión de los oyentes una alabanza espiritual en el nombre del señor jesucristo amén consientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu presencia de tu espíritu cansado del camino sedito de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luche Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti cansado, cansado del camino Sediento de ti, un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerja Sumérgime en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgime en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgime en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgime en el río de tu espíritu Sumérgime en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgime en tu presencia, Señor Emplego yo En el río de tu espíritu Sumérgime en tu espíritu Sumérgime, lo necesitamos, Señor Sumerge-me Gracias.